hola qué tal mis amigos les habla víctor mix saludándolos de nuevo en esta oportunidad traiéndoles un tutorial de FL Studio ya que el último tutorial fue el día de ayer ok donde le estoy explicando cómo hacerle beat o digamos instrumentales loops ok de reggaetón o de cualquier otra música utilizando un solo plugin y viene nativo en el FL Studio ese vídeo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo allí también estuve regalando una librería de reggaetón y de electrónica que también se lo voy a dejar en este vídeo en la parte de abajo en un link para que ustedes utilicen esa esa librería para hacer este este tutorial bueno este tutorial viene más que todo porque el día de ayer estuve en youtube ok revisando un poco las tendencias y bueno salió un temita de reggaetón ok de el señor jay cortés y el señor annuel doble a es un tema bastante yo estuve escuchando bastante bueno que se llama ley seca entonces quise traerle un tutorial ok para tratar de recrear ese instrumental o ese beat ok cabe destacar que obviamente cuando uno va a recrear un tema de otro de otra persona ok lo podemos hacer pero tratar de que de que se escuche parecido pero nunca vamos a tratar o nunca vamos a lograr hacerlo idéntico porque solamente los productores de esos de esos temas son los que saben que sonidos utilizaron que plugin que programa y todo ese tipo de cosas entonces yo voy a tratar de tratar de hacerlo lo más parecido pero no no igual entonces sin más de preámbulo vamos a obviamente abrir nuestro fl estudio ya yo tengo eso preparado aquí para ahorrar tiempo obviamente tiene que utilizar la librería de la librería solamente se utilizaron dos sonidos que viene siendo el snr 36 ok que lo podemos conseguir aquí en librerías en mi librería de regalo que le obsequie el día de ayer y que hoy le estoy dejando el link en la parte de abajo en la descripción vamos a carpetas de reggaeton y en la parte de snr vamos a buscar el snr 36 que es ese que está allí es el que estamos utilizando también de la librería utilizamos un height hat es el height hat un macau está aquí está aquí puesto y este mismo es el que vamos a utilizar de la librería solamente esos dos sonidos y el bombo aunque lo quise hacer aparte porque ese tema viene con un bombo bien seco ok bien fuerte pero que a la vez seco pero se desglosa o se separa del snr y el height hat en momentos entonces lo hice en para tener distinto entonces ya ahí tenemos lo que sería nuestro snr y el height hat que sonería así ese sería nuestro snr y nuestro height hat ok tratando de hacerlo lo más parecido al del tema de ley seca entonces lo próximo fue un bass drum ok el bass drum el bombo no no lo conseguí en la librería no conseguí algo que se le pareciera entonces opté por utilizar el bass drum ok de el fl estudio que lo trae de fábrica usando el la configuración de bass drum número 4 y el preset low beat y aquí estuve digamos tanteando en estos potenciómetros ok hasta que conseguí el indicado que es este que está aquí y ya vamos a escuchar como suena ok como pueden ver es un drum si lo están escuchando en audífonos ok se van a dar cuenta que es un drum que pega fuerte un drum que es seco pero con profundidad y está en una velocidad de 105 ese tema aproximadamente es lo que pude calcular que estaba ese tema 105 bpm no estoy diciendo que suena igual suena igual a la original pero estoy seguro que está bien cerca del original ahí como pueden ver estoy utilizando solamente plugins o sonidos nativos del fl estudio en este caso el bombo lo hice con el bass drum como estoy explicando y los y el snor y el hi-hat están en la librería de que le estoy regalando pero yo sé que también se puede conseguir ese snor y ese hi-hat se puede conseguir en el fl estudio en los sonidos del fl estudio nativo también hay que buscarlo y tratar de moverle unas cuantas cosillas por ahí para ponerlos igual pero está de verdad el tema de ley seca lo estuve escuchando y el tema aparte que es bueno me di cuenta que no le metieron tanto al instrumental ok es un instrumental bien sencilla con pocos sonidos sin recargarla mucho y de verdad se escucha muy bien esto también nos enseña a que menos es más a veces tantos sonidos aturden entonces esta sería parte de lo que nada más es la batería ok bombo snor y hi-hat tres cositas después me puse a buscar en los pianos el escuchar la música el piano es como un piano pero con un filtro ok que lo hace que lo atenúa mucho más lo pone súper súper bajo pero le quitan todo el brillo se escucha es como un filtro que le meten allí se escucha algo algo así que con el snare sonaría así entonces si le lanzamos el bombo o el bajo arriba vendría sonando de esta manera el pianito que le metimos está también en el fl estudio y es de el fl key ok aquí lo único que hice fue moverle esta esta perillita un poco el de kai le movimos el triple si lo bajamos full el de tune lo pusimos un poco ahí o sea estuvimos buscando aquí dándole aquí a estas a estas opciones para que conseguimos un sonido parecido ya después ya después que lo teníamos el sonido parecido lo pusimos en un en uno de los canales de nuestro de nuestro de nuestra consola aquí virtual ok y le colocamos dos efectos uno que es un un ecualizador que viene de por defecto en nuestro fl estudio es el free parametric parametric eq 2 le bajamos un poco aquí en la parte del bajo ok a 146 hertz y le tratamos de matar todo lo que viene siendo los agudos ok los agudos porque queríamos que se escuchara así bien filtrado ok y lo otro fue un un reverb un reverb para que se escuchara con más cuerpo digamos que para estirarlo un poquito más para que se escuchara bien grande entonces dimos con ese sonido así ya lo del otro sonido es prácticamente estoy escuchando y ese tema lo más que tiene es como string ok por string fue lo que lo más que le puede escuchar a ese tema fue lo más que le colocaron pues para llenarlo así como de sonido para hacerlo con cuerpo le colocaron muchos string mínimo dos o tres string entonces en los stream más o menos estuve buscando conseguí unos parecidos no los mismos y lo trae también el fl estudio en el plugin flex ok más o menos así este es uno el otro también es este también conseguimos por aquí este número dos o sea la idea era juntar todo juntar los tres string ok para para hacer una fusión ok de varios string y que sonara con bastante bastante grande bastante cuerpo ok entonces todo junto digamos que sonaría así y así más o menos se va formando lo que viene siendo esa instrumental ok es muy sencilla muy sencilla es un instrumental con pocos sonidos y lo mejor de todo es que lo todo lo tenemos en el fl estudio sin instalar ningún plugin bst sin instalar más nada todo lo tenemos en lo que trae de fábrica el fl estudio como pueden ver y ahí podemos crear esa instrumental como pueden ver se escucha muy bien ok podemos irle metiendo otras cositas pero ya es cuestión de gustos de cada quien era tratar de recrear más que todo la batería que es muy sencilla como lo pueden notar allí bueno mis amigos esto fue un tutorial de prueba ok para mostrarles a ustedes más o menos la idea ok de cómo cómo como uno se puede digamos crear un instrumental o un beat parecido a un tema que uno escuche por allí en la calle o en el internet podemos irlo creando en el fl estudio sin tener sin instalar muchas muchas otras cosas ok entonces sin más nada que decir nos despedimos esperan que este tutorial sea de su agrado y no olviden suscribirse a este canal y darle like si es de su utilidad ok nos vemos en la próxima oportunidad ok 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 ok